¿Hm? No lo sé. ¿Cuánto se va a dar? ¿Como una hora? No, tal vez menos yo creo. Menos de una hora. ¿Me estás dormida una hora? ¿Ah? ¿Me estás dormida una hora? Sí, más o menos. O más yo creo. Ahora dormí como dos horas. ¿No? Un poquito más arriba, Romina, por favor.